En nuevo tema polémico y justamente al interior del Teatro Caupolicán se encuentra Esteban Talbúzcovich con uno de los dueños del Teatro Caupolicán. Adelante Esteban. Así es muchachos, muy buenos días. Agradecemos también que nos hayan recibido acá, nos hayan abierto las puertas al Teatro Caupolicán. Después de días un poco convulsionados nos contaba usted, tras lo que ocurrió el fin de semana, la balacera, los distintos trabajos que están haciendo ustedes, cómo se encuentran hoy día y sobre todo con la polémica que buscan algunas autoridades de clausurar el Teatro Caupolicán. Sí, bueno, es una noticia que un poco nos afecta bastante debido a que este es un centro de evento que trabaja mucha gente, es una fuente de trabajo para muchas familias y bueno, eso nos complica, cierto, un posible cierre y por supuesto que nosotros hoy día seguimos trabajando, tratando de ver entretenimiento, estar al concierto del bloque depresivo en los dos días que viene y después otro, un artista internacional. Y nada, decir que el Teatro Caupolicán tiene 150 espectáculos al año, de esos espectáculos un público aproximadamente de los 800.000 personas al año y claro, suceden cosas y hoy día la sensación que existe en la calle San Diego, en el barrio Mata San Diego, la sensación de seguridad es pésima. La cosa, Antonio, nosotros le preguntábamos recién fuera de cámara, que si a usted lo han invitado a participar de alguna mesa de trabajo de seguridad, sabemos que semenalmente se hace una por parte de la municipalidad y no ha tenido contacto con nadie. Anteriormente hubo un hecho puntual en el espacio de riesgo y nos invitaron a una, que fue muy provechosa, una reunión. ¿Para esa balacera que hubo ahí? Tras la balacera en el espacio de riesgo, nos invitaron a trabajar en esa mesa de reunión que salió muy positiva, salieron muchos acuerdos y importante, estamos hablando de dos, tres años atrás aproximadamente, hace dos años atrás esto cambió pero muy, muy mal, la sensación, ya no era sensación, sino que lo ilícito, los robos, los asaltos, bueno en general espejos, teléfonos, celulares, era, mire, y todo porque acá el Tierra Caupolicán tiene una gran convocatoria, a la gente le viene, le gusta venir al Tierra Caupolicán a ver los espectáculos. El señor Aravena nos escucha, hola José Antonio Monserrat por acá, yo entiendo todo, yo creo que todos le tenemos mucho cariño al Tierra Caupolicán, pero ustedes se hacen responsables de haber contratado a carabineros como guardias de seguridad. Monserrat, yo primero quiero decir que nosotros no tenemos idea de lo que tú estabas hablando, hay una investigación de por medio, yo lo que trato de que tú entiendas es el entorno del Tierra Caupolicán. Lo entiendo, ¿por qué no entiendes lo que estoy hablando? Todos entendemos lo que pasó el fin de semana. No, porque el interior del Tierra Caupolicán está regulado por una actividad de funcionamiento donde funcionan los guardias de seguridad que están acreditados por OS10. Si tú me dices lo de afuera, claro, lo de afuera fue producto de un reclutamiento de vigilantes o seguridad privada para poder tratar de, de alguna forma, mitigar lo que estaba pasando en la calle. Ya, esa seguridad privada del exterior. Lo que pasaba en la calle era grave. Esa seguridad privada del exterior, la contratan, yo entiendo la razón, pero la contratan ustedes como Teatro Caupolicán? En alguna ocasión la contratamos nosotros. No, en la del fin de semana. Porque acá se rienda el Teatro Caupolicán, la del fin de semana, la primera parte que fue, perdón. Y poca cosa que se le cayó, yo lo ayudo, se le cayó el retorno para que pase y comienza con nosotros. La primera función, que era el grupo argentino Rata Blanca, fue contratado por nosotros. Ya, y los carabineros que estaban trabajando de guardias en ese lugar, que estaban afuera del Teatro Caupolicán, me imagino usted como administrador, son los que contrató el Teatro Caupolicán para resguardar la seguridad exterior? Te vuelvo a decir, nosotros hasta ese minuto no sabíamos que eran carabineros. Bueno, por eso le pregunto, entonces, hoy día ustedes, me imagino, que se hacen responsables de contratar a una empresa que está contratando carabineros y no se puede contratar carabineros de guardias. Eso no se puede, claro, seguramente... Y es probable que haya otro carabinero que lo mató. Entonces, no le quitemos... ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad de los exteriores? Tenemos que ver con la seguridad porque resulta que esas dos personas están vigilando la seguridad exterior. Bueno, eso es lo que no se puede hacer, pero no se puede hacer, no se puede hacer, nadie lo puede hacer. Ni el Moistat, ni Espacio Riesco, ni nosotros aquí. Imagínate que Chilevisión pusiera unos huelgas armados en la esquina. No se puede hacer, o sea, lo que hay que hacer es una mesa de trabajo para que los exteriores se pongan de acuerdo, se elegirle de cómo se va a hacer. Es que eso es un tema... Es el tema... Nadie puede andar... Es como que lo criticamos a los chinos, de MEI, que tienen una guardia, vigilancia privada en el exterior. Ahí nosotros todos decimos, no, no se puede, no se puede... No, sí se puede, se puede, se puede tener guardia, lo que pasa es que no pueden estar armados, pero está permitido tener guardia en el barrio, está permitido tener el señor de la caseta en tu cuadra, si eso está permitido. Pero no lo compitió. Pero esas casetas desaparecieron, Montevideo, por eso hay que ser... Esas casetas desaparecieron acá, Montevideo. Mira, última vez que lo voy a decir, perdón, señora Aravena, y qué bueno que estemos de acuerdo, última vez que lo voy a decir, sí es tema, es tema la seguridad exterior, pero obviamente que sí es tema que carabineros estén pituteando de guardia. Obviamente que es tema. Y ha sido tema nacional. Bueno, en ese sentido, de los vigilantes de guardia, de OSD, es cierto, que están autorizados, no tienen ninguna facultad a Montserrat. Nosotros no podemos estar haciendo detenciones ciudadanas por producto de ilícitos que están en el interior del Teatro Acobolicán ni afuera. Entonces, acá existían una cantidad de casetas de vigilancia de la municipalidad, tampoco existen hoy día. Esos desaparecieron, desaparecieron las directivas de funcionamiento con servicios de carabineros asociados al evento. Eso tampoco existe hoy día. Todo existía antes del estallido social y después del estallido social salió toda la seguridad que había. Ha desaparecido. En vez de aumentar la seguridad, ha bajado. Sí, pues eso perjudica muchísimo la actividad y yo creo que, me imagino, que habrán otros caminos que no sea cerrar el Caupolicán. Y me imagino que... Por eso es que conversar con la autoridad tiene que haber un diálogo. Eso es obvio. Nosotros estamos dispuestos siempre a conversar. De hecho, hemos estado en esa mesa de trabajo y volveremos a hacerla cuantas veces sea necesario. Esa mesa de trabajo usted la tuvieron cuando fue la balacera Espacio Riesgo. Pero ahora, por ejemplo, desde que asumió esta nueva administración, lo han invitado usted como empresario de Santiago Centro a participar de una mesa de trabajo. ¿Hay preocupación por parte de la seguridad? En general no ha habido ninguna comunicación. Yo creo que están preocupados. Obviamente que hay temas más importantes que el Teatro Caupolicán en los centros de eventos. Pero... No, pero este es un barrio, un núcleo comercial súper importante que se ha visto afectado como uno de los puntos rojos de inseguridad de la comuna. Yo creo que ya es el momento de tomar otras medidas en cuanto a ese mismo plan enjambre que debería ser también en el barrio Mata, San Diego. Debería aplicarse a estos barrios porque no solamente en La Vega o en May están ocurriendo muchas cosas. Muchos ilícitos, mucha externalidad negativa. La gente está, como decía anteriormente una vecina, no sale después de las seis de la tarde. Cuando no hay... Aquí tiene que agradecer cuando está abierto el Caupolicán porque por lo menos hay movimiento. Porque los días de semana acá, después de las seis de la tarde ocurre de todo. Robos de autos, asaltos. En general, mucha delincuencia. Una de las medidas más extremas es la clausura. Y lo han dicho distintas autoridades. ¿Qué puede decir usted con respecto a eso? Yo estoy un poquito excepcionado de las autoridades porque no veo por dónde el camino. Es una opinión muy personal, pero eso nos pasa. La sensación es amarga. No es la solución tampoco. ¿Esta mesa de trabajo, José Antonio, busca que haya un diálogo con la autoridad para asegurar que haya presencia policial, al menos los días en que hay eventos, asegurar una dotación mínima a carabinero? Hay que retomar nuevamente lo que había antes, que lo perdimos. Que son esos servicios que van de acuerdo a la cantidad de público, que van de acuerdo al tipo de espectáculo, que van relacionados directamente con esa presencia policial que es de prevención. Que eso es muy importante. José Antonio, además... Para la gente que es de región y nunca ha venido al Teatro Caupolicán, antes de los conciertos, antes del estallido social, siempre se instalaba un reten móvil o una patrulla afuera. Que servía a modo de prevención, de disuasión, que existieran delincuentes. Escuchábamos, por ejemplo, hoy día en la mañana que hubo un portonazo en la ferida y carabinero no pudo asistir a la víctima en ese momento porque estaban todos reguardando el estadio. En este caso, cuando se hacen este tipo de eventos masivos, que van 5.000, 10.000 personas, no existe eso ya. No, por lo menos nosotros perdimos todo eso que anteriormente, los años, hace 3, 4 años atrás, eso ocurría acá en el teatro. Siempre había una patrulla, un dispositivo que acompañaba a estos eventos y hoy día no está pasando. José Antonio, estoy preocupada porque, al igual que muchos chilenos, somos muchos los que hemos ya comprado entrada. Este segundo semestre se vienen varios espectáculos, son más de 50 espectáculos en el Teatro Caupolicán que ya están agendados, que se han vendido entrada y mucha gente se pregunta qué va a pasar con aquellos que hemos comprado entrada para ir a ver a estos artistas en caso de que se llegue a clausurar el teatro. ¿Usted ya tiene un boleto? ¿Ya tengo? ¿Se la veo preocupada? ¿Yo también? ¿Tú también tienes? ¿Tú también tengo? Viene desde Andrés Calamaro hasta Joe Stone. ¿A cuál tienes tú? Yo tengo para Calamaro, que si mal no recuerdo, es ahí en el Caupolicán. ¿Y tú tenés para Joe Stone? Yo tengo mañana, así que ya me salvé porque no creo que lo clausuré es mañana. ¿Bloque depresivo? ¿Bloque depresivo? Ay, me encanta el bloque depresivo. Sí, pues entonces es importante saber qué es lo que piensan hacer o qué... O sea, todos aquí tenemos... Estamos todos involucrados. Todos tenemos intereses creados acá. Todos tenemos boletos para Calamaro en el segundo semestre. Sí, pues. No, yo le agradezco este contacto y la verdad que nos tiene sumamente preocupados, pero nosotros tenemos que continuar. El show debe continuar, por lo tanto, lo que está agendado hoy día, esperamos llegar a la fecha y cumplir con los conciertos que están agendados hasta el fin de año. Sí, lo que pasa... Mira, yo creo que la conversación que hay que dar, porque... A mí me parece que son conversaciones, aparte, que he describido con mi compañera, que el pituteo de carabineros en todo ámbito. Acá están pituteando afuera del teatro, pitutean haciendo escoltas, pitutean a los de la carne, y así lo hemos visto, hacen escoltas privadas, llegan artistas con carabineros, no me voy a ir de boca, pero llegan artistas conocidos con carabineros en... que son activos, pero en tiempo libre haciendo como de guardaespaldas. Otros lo hemos visto que van manejando, escoltando camiones, camiones de empresas, porque tienen miedo que le hagan portonazos y todo. Lo vimos en un camión aquí a la entrada de los Andes, cuando... ¿Te acuerdas que traía carne? Y que una funcionaria que traía la activa también... Bueno, hay miles de casos del pituteo del carabineros, que yo en eso estoy de acuerdo con mi compañera, que esa cuestión hay que erradicarla, y hay que buscar la forma de todo. Pero otra cosa muy distinta... No, Julio, las facultades de la seguridad privada no las tienen. Entonces ocurre eso, que no pueden ellos hacer servicios que son especiales, que se llaman VIP, que tienen que ver con el traslado de artista, el traslado de mercadería, los vigilantes privados no tienen facultades. Y eso ocurre, por eso pasa esto tan seguido. Pero el tema del que yo me abogado, que es el que quería poner en la mesa, es ¿por qué esto de cerrar teatros? Ese es rarísimo, nunca lo había escuchado. Creo que ahí el delegado presidencial se pasó como 40 puertos. O sea, ¿qué se soluciona cerrando un teatro? Otra cosa es que en la investigación haya responsabilidades por X y X razón. Bueno, habrá que asumirla. Pero cerrar un teatro, cerrar... Lo que hay que tratar es de conversar para que el entorno de los teatros de los... O si no, nos vamos a quedar sin entretención en Chile. No va a haber un lugar donde puede haber un concierto, donde puede haber una fiesta. Bueno, y está esperando la ley de guardias privados hace mucho tiempo. O sea, hay que regular ese tema. Claro que sí. Tenemos que ir a un alto. Le agradecemos. Vamos, mira, mira. Queremos agradecer al señor Gabina que ha estado conversando con nosotros. Vale, buenos días.